Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB, la agencia libre 2023 porque como saben esta agencia libre tiene jugadores muy interesantes en donde está Aaron Josh, Sander Broadgaard y Trey Turner como los jugadores Elite, entre otros. Y bueno pues el día de hoy voy a hablar de algunos jugadores muy buenos que van a estar en esta agencia libre así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esta campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues el primero es el shortstop de los Marrojas de Boston, Sander Broadgaard que él tiene que salirse de su contrato para ser agente libre lo cual se espera que haga en esta agencia libre pues de shortstop va a estar Trey Turner, Sander Broadgaard, podría estar Carlos Correa y Dasvin Swanson claramente el mejor shortstop es Trey Turner y por mucho pero Sander Broadgaard es un hombre ya probado, un hombre con buena ofensiva que en playoffs hace bien las cosas y sin duda va a tener pues interés de varios equipos equipos que podrían estar interesados en Sander Broadgaard, los Marrojas de Boston el mismo equipo de los Phillies de Philadelphia y los Cubs el segundo que tenemos en la lista es Aaron Josh que para muchos podría ser el mejor agente libre disponible es muy probable que Aaron Josh escuche ofertas de todos los equipos se espera que reunen con los Yankees pero los Yankees tienen que poner el dinero ya equipos que podrían estar interesados en este jugador, los Gigantes de San Francisco el mismo equipo de los Yankees de Nueva York, los Cubs de Chicago entre otros el siguiente es Carlos Correa que él tiene que salir de su contrato con los mellizos de Minnesota según varios insiders lo va a hacer aunque no es nada seguro y pues bueno equipo favorito para firmar Carlos Correa claramente son los Twins pero también el igual que Sander Broadgaard, los Phillies de Philadelphia, los Cubs de Chicago y no se descarta que el equipo de los Dodgers Pan está interesados en Carlos Correa pero yo no creo que Carlos Correa vaya a terminar en Los Ángeles Dodgers el siguiente jugador para muchos el mejor abridor de toda la MLB el mejor pitcher de todo el mundo Jacob Dregorn que ha regresado de una manera brutal es un hombre pues muy seguro, es un ace y pues bueno claramente va a salir de su contrato con los Mets va a ser agente libre junto con su compañero Edwin Díaz y pues bueno equipos que podrían estar interesados en este hombre pues los Mets, el equipo de los Astros de Houston, los Brogos de Atlanta y yo creo que toda la MLB el siguiente es el shortstop de Los Ángeles Dodgers, Troy Turner que claramente Clayton Kirchhoff pues también va a ser agente libre pero Troy Turner para mí es el agente libre más importante de Los Ángeles Dodgers no es nada seguro si se va a quedar con Los Ángeles Dodgers porque Troy Turner pues no ha dicho nada no ha dicho yo me quiero quedar aquí y déjense de tonterías, yo voy a renovar no ha dicho nada, él dice que se quiere ir a la costa este y pues bueno todo puede pasar para mí el mejor shortstop disponible va a ser Troy Turner y por mucho el siguiente es de Los Cachorros de Chicago su catcher titular Wilson Contreras que claramente será el mejor catcher disponible en toda la MLB equipos interesados en Wilson Contreras los Mets, equipo de los, a lo mejor los Yankees y pues bueno media MLB es un super catcher también no se descarta que Los Cups lo puedan mantener el siguiente es José Abreu, primera base de Los Chicago White Sox que él se quiere retirar con este equipo yo pienso que va a terminar renovando con este equipo el siguiente es Corey Kluber que Corey Kluber pues se ha mantenido saludable no se mantenía saludable desde el 2018 está teniendo una buena temporada con los Royce de Tampa Bay el equipo de Tampa le habían ofrecido a Corey Kluber pues si estaba sano y tenía una buena temporada automáticamente un año 11 millones y yo pienso que se va a quedar en Tampa pero pues también puede salir a la agencia libre a buscar un mejor contrato de los Azulejos de Toronto será Ross Stripling que la verdad es un abridor bueno no es un ace pero viene bien para cualquiera rotación podría ir a un equipo ya definido o quedarse con los Blue Jays de Toronto de los Reales a Green Key de los Astros de Houston su primera base jardinero Troy Mancini y también va a estar disponible Michael Bradley aunque Troy Mancini tiene una opción mutua de 10 millones pero podría salir de la agencia libre porque está teniendo un temporadón de los clientes de San Francisco Jock Peterson su All-Star que está bateando muy bien y también podría estar Carlos Rodón si sale de su contrato de los Rangers pues Martín Pérez que se está convirtiendo en un ace de los Bravos Darvin Swanson que equipo de los Bravos lo quieren renovar aunque va a ser agente libre porque no lo han renovado y de San Diego Padres Josh Bell que es un jugador muy interesante y que sin duda va a tener ofertas y bueno esos son algunos de los agentes libres que vamos a tener en el 2023 si se dan cuenta pues son muy buenos son agentes libres de alto calibre y que podrían venir muy bien a cualquier equipo y ustedes díganme en los comentarios cuál de estos agentes libres es el mejor y dónde creen que terminen algunos y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto